Muy buenas a todos, un día más aquí F2Channel, estamos en NBA 2K15 ¿Y qué es esto? Estamos con Minnesota en titular, ahí me veis Bueno, pues sí, estamos en el modo mi jugador Y efectivamente, primer partido que jugamos como titular Hemos conseguido ascender en el rol del equipo Y hemos arrebatado el puesto, yo creo que de Wiggins Aunque está ahí jugando como alero Creo que es la posición natural de Wiggins la que hemos arrebatado Y tenemos 27 minutazos por delante para jugar en este partido Contra Memphis además, jugamos en casa, en Minnesota Tenemos que aprovecharlo, la temporada no va nada bien Ya lo veréis luego cuando entremos en el tema de estadísticas y demás Pero si no me equivoco, el balance es 26-31 O sea que aparte de estar fuera de playoff La temporada está siendo bastante mala De seguir así, pues lógicamente me imagino que me buscaré Un traspaso final de temporada Porque también en los últimos vídeos, como os digo Hemos conseguido renovar que Minnesota nos renueve Hasta el final de la presente campaña Así que bueno, a ver si tratamos de aprovecharlo Para ir creciendo como jugador poquito a poco Bueno, interior, a sol, taponazo Y bueno, aquí estamos jugando Como os digo, os insto a que os quedéis hasta el final del vídeo Por un motivo, y es que hemos cumplido dos años en Fetchu Channel Y hemos lanzado un concurso Que si nos seguís en Twitter y en Facebook Conoceréis En el que os pedimos, bueno, hacer dos tonterías La verdad, para optar A unos regalos que estamos dando para Steam Que son en total cuatro juegos Y cada uno de vosotros puede optar a un bundle Estos bundles se componen de esos cuatro juegos Dos, dos juegos por bundle Así que si queréis participar Al final del vídeo os explicaré cómo hacerlo Y os dejaré los enlaces en la descripción Y además os comentaré los juegos que sorteamos Pero bueno, primero a lo que estamos Al partido 4-4 de momento Casi no hemos tocado balón A ver si podemos empezar a aportar cosillas Estamos con Tony Allen Vamos a apretar aquí Ahora flotamos un poquillo Tony Allen quizá no es el jugador más destacado para tirar de tres Vamos a cargar el rebote Canastón de Tyson Prince Y venga, 6-4 De momento Hay Ricky Rubio entrando con todo Falta de Margasol Primera falta, primera de equipo Tenemos a Conley por ahí abajo La repetición Bueno, el hachazo ha sido evidente Dos tiros libres Para el jugador español Falla el primero Va con el segundo Este sí que entra A ver si conseguiremos hacer buenas defensas Un buen partido sobre todo Es lo que más interesa Salimos ahí Después del block Balón interior Y falta de Tadeusian Sobre Zatch Falla también el primero Su primer tiro libre Estamos jugando como escolta Insisto Falla el segundo Bueno No nos viene mal Desde luego Ahí en los tiros libres Ahí conseguimos el primer balón Vamos a meter el interior A meter un corte también Y a movernos Circula Circula amigo mío Porque te la comes Si no Efectivamente Bueno, por lo menos ha conseguido Anotar Buen movimiento de balón Nos dice Pero por lo pronto No hemos aportado Absolutamente nada Ni puntos Ni rebotes Ni insistencias Estamos flotando un poquillo A Tony Allen Ahí recibe El jugador De Memphis Apretamos Porque estamos En línea de pase Pero bueno Entra como Pedro por su casa La verdad La inercia del equipo Pues lógicamente Si estamos Cuesta abajo y sin frenos La inercia del equipo Es esa La pasividad Ciertos jugadores Que buscan más El interés propio Que El jugar en equipo Y veremos A ver si esto Nos afecta Negativamente a nosotros De momento Está pasando el partido Y poca cosa hemos hecho A ver si Conseguimos Cambiar Las tornas Nada Ahí hay Una falta personal Si que había cogido El balón Pero no cuenta Como rebote Así que Nada Me parece a mi Que además Nos van a cambiar Si no me equivoco No Cambian a Wiggins Venga Buen rebote Ahí de Pekovic Cogemos balón Está Mo Williams También Vamos a aprovechar Este bloqueo Que nos plantea La Leus Yang Damos un buen pase Ahí Vamos a pedir Un block Nos la tiramos Saliendo al bloqueo Porque quedaban Dos segundos Buen rebote De Pekovic Que no consigue anotar Y nada Bueno Por lo menos Hemos conseguido Tirar Oye Algo es algo Estamos aquí Defendiendo A Ben Oudrich Poder mítico También Buena mano El rebote Nuestro Perfecto Venga Por fin Sumamos algo Que sea un rebote Defensivo Vamos a pedir Otra vez El block Y nada Mala Mala Continuación Tadeusz Yang Que sale Para un tiro Puede ser asistencia Perfecto Venga Bien gestionado Ese ataque Estamos en Una valoración De notable Bajo A pesar de que No estamos haciendo Números Estadísticos Pero lo que Estamos aportando En pista Pues siempre Cuenta Desde luego Venga Otro rebote Perfecto Y voy a subir yo El balón Lo siento Mo Williams Por ti Pero si Y voy a pedir Nuevamente Otro block Así que Pecovich Que está ahí En línea De tres No sé muy bien Por qué Vamos a hacer Un block Aquí No Entramos Con todo Y ese rebote Es para nosotros Perfecto Vamos a salir Con todo Ahí Bueno Que canastón Si señor Aportando Aportando Un buen ataque Ahí Si señor Después del rebote En ataque Llevamos tres Ya Esa canasta Con fuerza Aprovechando Que nos está Defendiendo También Benoudrich Un jugador Pues más pequeñito Que está un poquito Más Más frágil En defensa Y otro rebote Bueno Bueno Espectacular Cuatro rebotes En nada Bueno Ahí ya Nos crecimos Ahí me crecí Ya Muchísimo Tirándome ese triple Ahí a última hora 9-13 Sobre Memphis Bueno Ganando de momento No está nada mal A ver Que podemos aportar En el segundo cuarto Aunque nos tocará Chupar algo de banquillo Ahí está Efectivamente Y entramos Defendiendo A Courtney Lee La directiva Bueno De mi entrenador No nos marca Ningún objetivo Bueno Pues nada Mejor Entramos como escolta Y a jugar Hay que mejorar Un poco el porcentaje De 3 Estamos tirando Un poco ahí Descaradamente Ahí pido el pase Van Grieuer Vamos a salir otra vez Hace mucho esa jugada El amigo Ricky Rubio Y En mi experiencia Jugando con Minesotas Que no anota una El muy perraco No sé que porcentajes Tendrá de tiro Pero Vamos a estar aquí Un poquito Tampoco mucho Porque Courtney Lee Si que anota De 3 Así que Voy a dejar Que el compromiso De defender En el poste Sin ayudas Lo tengan Los jugadores Interiores Y que se puedan Valer Por Por sí mismos Nada Los balones No llegan Ya veis que Hay un pase Nada más Si que es cierto Que estamos anotando Taleu Sian Está haciendo Buen partido Pero Los pases La tónica habitual En el partido Anterior Chicago Nos metió De 25 Una cosa así Si no me equivoco Y es que Esto pues Depende un poco Del acierto Que tengas En En partido Si estás en una Buena dinámica Desde luego Que vas a anotar Pero Si no Están más jodidos Que el acharito Bueno Vamos a ver Si Taleu Sian No se juega Al triple Hay un balón interior Que no anota Pekovic Pero El balón es para nosotros Después de Esos rebotes Que ha habido Por ahí Entre jugadores Bueno Estamos en valoración De notable Hay que recordarlo También Es importante Pensaba que me la iba a dar Pero no Voy a cogerle aquí El hueco A Briwer Para que se mueva Triple que vuela Dentro Venga Perfecto Por fin Primer triple No Ha sido de dos Ha sido de dos Bueno También cuenta Desde luego Vamos a apretar aquí A Kurnili Que va a salir Del bloqueo de Zatch Y Zatch Que probablemente Que se la juegue Y como os digo No voy a Corriendo ahora Bueno Vaya pase Madre mía Ahí apurando al máximo Y no ha sido asistencia Además por muy poquito Tenía que haberlo dado antes O tirar Directamente O haberlo dado antes O tirar Pero bueno Poco menos No nos ha contado ahí Negativamente Ni nada por el estilo Llegamos cuatro puntos Me parece que cinco rebotes O una cosa así Inmenso en el Tema reboteador Y a ver si podemos Aportar algo Más en puntos De momento Bueno 50% en tiros de campo No está mal Conley con 11 puntos Una asistencia Y un rebote Y Young con 11 puntos Y un rebote Son los jugadores Más destacados De uno y otro equipo Y bueno Llegamos al descanso Se acerca Se acerca poco a poco Lo que os voy a comentar Del concurso Bueno Emoción Emoción Aguantar un poquito más Hombre Que no queda nada Bueno Ahora sí que tenemos Directiva por parte De Sanders Y vemos que Pasar el balón A Young Siempre que sea posible Si no tienes el balón Libéralo con bloqueos Vale Vamos a tratar de Seguir esos consejos De nuestro entrenador Aquí vamos a meternos Un poquito a la zona Con cuidado De no hacer 3 segundos Flotando Que Tony Allen Pues como os decía Antes no es un Tirador excelente Y que Encima está Pues posicionado Lejos de De la zona de balón Bueno Conley ahí que anota Vamos a tratar De recibir balón Ahí recibimos Vamos a pedir Block Balón a Tadeus Young Que es el que El que lleva la batuta De este equipo Básicamente Bueno Madre mía Lo que intentaba ahí No ha habido su fortuna Y Nada Es que anastón de Conley Madre mía No sé ni como Lo ha subido 6 de 6 en tiros de campo Que lleva el tío Con un 2 de 2 en tiros de 3 Para 15 puntos Casi nada Poca broma Vamos a ver si Nos da el balón El amigo Ricky Rubio Pedimos Suéltala Ahí está El triple Que vuela dentro Perfecto A esta vez Si que creo que Se dio triple Perfecto 3 de 6 1 de 2 en triple 7 puntos 5 rebotes 1 asistencia Bueno Pasar el balón A Young De momento Pues la satisfacción Más o menos Más o menos Del entrenador Y si no podemos Pasar el balón A Young Liberar posiciones Con bloqueos Vale Ahora han cambiado Salgamos al contraataque Cuando el rival Falle un tiro Este es un poquito Más complicado Quiero algunas canastas Fáciles al contraataque Bueno Veremos a ver si los conseguimos Creo que es más difícil Este Este objetivo Pero bueno Trataremos de Conseguirlo Vamos a perder aquí A Tony Allen Flotamos un poquillo Como os digo No es gran tirador De 3 Podemos permitirnos El lujo De flotarlo un poquillo Que se me traba La lengua Hay rebote Buena defensa De equipo Nos marca Perfecto Ahí está Young Matando Si señor Buen contraataque Y bueno Pues cumpliendo Lo que nos pide El entrenador Desde luego Esto Va volado Vamos a seguir Con Allen Cargamos rebote Bueno Ahí está Pecovix También excelso En ese aspecto Bueno Vaya pase Ricky Madre mía Nueva Zofia Acompañando ahí La defensa Tony Allen Cuidado Los blocks Vale Controlada La situación Ahora depende Pues de la defensa De cada uno Vamos a ver Si conseguimos rebotear Nada Se lo lleva Young Que está haciendo Un gran partido De momento Buena defensa Estamos en notable alto Ahora mismo Ricky Rubio Que entra ahí Y lo que os decía Antes De esos tiros Yo creo que no Le he visto meter Nada más que 1-2 No sé por qué No Para Y juega Ya que Zumba se organiza Me imagino que todo esto Como os digo Entra dentro de Las dinámicas De equipo que llevas Si el equipo Lleva una racha Muy grande De derrotas Y no está Todo lo fino Que debería Pues este Tipo de situaciones Son propicias El jugador Siempre busca Pues su propio interés Bueno Vamos a ver Si Si aguantamos O nos mandan Para el banquillo No parece que aguantamos Porque nos levantamos Del banqueto Y bueno Estamos ahí Con Tony Allen Y se mantienen Los Los mismos parámetros Que ha marcado Sanders Vamos a ver Si penetramos Por aquí Con mano izquierda Sacamos la falta Bueno Menudo Hostiazo Que nos ha metido Calates Y vamos allá Con los tiros libres Bueno Asignatura pendiente Ligeramente tarde Bueno Fallo el primero Vamos a ver Un segundo Madre mía Ligeramente pronto Este Tengo que practicar Un poquillo Lo de los tiros libres Porque Es una parte importante Y bueno Por lo menos En este caso He anotado uno Si llego a fallar Los dos Eso repercute Negativamente En la valoración total Metiendo un poquillo La mano A ver si Conseguíamos robar Pero no Bien Jugando Varea 36-42 El partido No está para nada Resuelto Vamos a jugar Para afuera Metiendo a Yang Puede ser asistencia Madre mía Que ha sido eso Hostia Menudo brinco No No me extraña Que lo haya fallado Se pasó Se pasó De rosca Bueno Estás fino desde el perímetro Perfecto Buenas sensaciones En el banquillo Las caras Son un poema Las caras Son un poema Bueno Ahí vemos a Wiggins Que también se sienta Y vamos a ver Cuando entramos A falta de 13 segundos Teríamos puesto El chándal Se nota que es invierno Ya hace un poco De fresquiviri En Minnesota Y aunque estemos Un par de minutos En En el banquillo Ya hay que poner El chándal Bueno Creo que vamos a entrar En el cuarto cuarto Ya Por lo que queda Quedan 3 segundillos A no ser que pidan Un tiempo muerto Ahora Debo ser que no A ver Tiro ahí De Mo Williams Creo que no ha entrado 40-49 Bueno 9 puntillos de ventaja Que tenemos Para afrontar El último cuarto Contra Memphis Vamos a ver Que tal se da Consumid algo de tiempo Sed inteligentes Con los tiros Vale El coach Que Ahí está Marcando Los parámetros Venga Balón Para nosotros Balón que le damos A Tadeusian Balón que se juega Ahí Pekovic Y lo de Gastar tiempo Me parece a mi Que no Que no va con nosotros Bueno Bueno Vaya corte Vaya corte ¿Qué has comido ahí Pekovic Colega? Con hasta de Zats Posición de alero Que cogemos Buen pase ahí A Yang Yo creo Bueno No ha sido asistencia Por muy poquito Insisto sobre lo mismo Lo de Consumir tiempo No va con nosotros Buen robo ahí Sin duda Ahí está Vamos Sí señor Que asistencia Más bonita Y Canastón De Creo que es Wiggins Si no me equivoco Perfecto 8 puntos 5 rebotes 2 asistencias Quedan 5 minutos Creo que está siendo Un partido Bastante Bastante bueno Ay que pena Pisando ahí Lina de fondo Ricky Rubio Balón para Grizzlies nuevamente Satisfacción del entrenador Notable alto Bueno Estamos al borde Del sobresaliente A ver si lo conseguimos Con buenas defensas Y demás Tony Allen Que bueno No nos está poniendo Muchos problemas La verdad Nos ha tocado Un buen jugador Para defender Tadeus Yang Que se come la puerta atrás Y ha sido falta Sobre Prince Que va a tener Dos tiros libres Ahí va A tratar de poner A su equipo Pues Que malo iba ese Ya se vio Desde que salió Que iba Muy torcido A la izquierda Este tampoco Y nada No consiguen Bajar esa Diferencia De nueve puntos Entrando ahí A tope Pérdida Ah Ha sido falta En ataque Pues había sido Ganasta Había sido Ganasta Joder Que pena Madre mía Que pena Esa falta En ataque Porque ya estaba yo Todo ilusionado Con un 2 más 1 Pero bueno Vince Carter Con el balón Uno de los cambios Importantes Este año En Memphis La incorporación Del amigo Vicente Que ha llegado Desde Dallas Bueno Buen rebote ahí Otro más Aportando Vamos a darle El balón Al base Y Vamos a tener Que sacar el balón Pensaba que La íbamos a poder jugar Normalmente Balón Al base Vamos Bueno Ganasta De Ricky Rubio Esta vez sí Una jugada Pues Trastabillada No demasiado Bien dirigida Pero con calma Eso sí que es cierto Que hemos dado pases Yo creo que Buenos Vale Rebote de Tadeus Que no sé Que el partido Que estará haciendo Pero me parece Que Que partidazo Del muy perraco Bueno Vaya barullo ahí Jugando al barullo Y hemos conseguido Yo creo que Pecovich Y yo Hemos hecho Exactamente Lo mismo Exactamente lo mismo Al final ha sido El que se ha llevado Al gata al agua Con esa canasta Pero vamos Poniendo la guinda Al pastel De momento 13 arriba Vamos a ver Si llegamos A los 10 puntos Que creo que Es el El reto Y bueno Con 10 puntos 6 rebotes 2 asistencias Esto que es un partido Pero muy muy decente Muy muy decente Ya si lográramos Subir a nota De sobresaliente Aunque sea abajo Uy madre mía Al borde De ese De ese robo De balón Y ahí está Otro rebote Madre mía Como estamos Vamos con los rebotes Vamos a colocarnos Bien A ver si Ricky Rubio O alguno de los pivots Bueno Madre mía Vaya tiro Alguno de los pivots Nos cede algún balón Para tratar de anotar Y madre mía Como estamos En el aspecto reboteador En general En el equipo Digo 7 rebotes Que llevo yo Que ya es Bueno Es una locura Para un escolta Sobre todo Tadeus Y aún Mirarlo ahí abajo 15 puntos Me parece que ponía 3 rebotes Vamos a ver si seguimos En pista Si Seguimos ahí Con Tony Allen El pobre hombre No nos da el pase Ricky Rubio Y eso que salíamos bien Creo que salíamos Hasta con ventaja Bueno Ganasta Ahí después de Cinta sobre Margasol De Pekovic Que enloquece Y defendiendo Flotamos un poquillo Va a haber tiro Prácticamente Con total seguridad De Zax Que ahí no perdona Tiene muy buena mano Sigue la presión Vamos a darle ahí a Ricky Pensaba que íbamos A recibir nosotros Pero estábamos sacando Bueno Madre mía Pensaba que lo iba a fallar O que nos iba a pitar falta Pero no La verdad que el corte Ha sido muy bueno La ayuda de Gasol Creo que con Hachazo incluido Están los 10 puntos Y no taza No taza De momento Sobresaliente Aunque bajo Pero no taza Creo que volvemos a sacar Espero no Pifiarla en este aspecto Bien Atadeusz Jan Que ahí Se va en velocidad De manera perfecta Y Pekovic Bueno Taponazo Que se come Creo que de Margasol Estamos con Tony Allen Prince Rebote ¿Para quién? Corre 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 Bueno Perfecto Recuperamos ahí con Tony Allen Y a defender Tony Allen Que De 3 se las va a jugar poco Vamos Eso ya os lo digo yo Desde ya ¡Oh! ¡Qué ganastón! Además Esas Esas le suelen entrar así En la vida real también Con el perraco De De Zach ¡Qué grande! ¡Qué grande Zach! Bueno Balón fuera Vamos a ver si podemos jugarlo aquí ¡Oh! ¡Qué buena! Sí señor Haciendo volar ahí a Tony Allen Para 12 puntillos Que llevamos ya 11 puntos arriba Queda menos de un minuto Y bueno Este partido Que nos llevamos al gato al agua Vamos Y de qué manera Para volver de nuevo Con la Con la serie Que mejor que empezar así Con un partido ganado Un partido Con una valoración Yo diría que Que muy buena además Y bueno Cuidadín aquí A ver si logramos pasar Sí Perfecto Bueno Balón al base ahí Iba a plantear un block Pero Ricky Rubio Ha preferido no Que no Ahí estoy solo Amigo No me la da Será perraco Para tirarse esa mierda Que cabrón Que cabrón A ver si Sanders hace su trabajo Y le echa la bronca Hombre Que Que se lo merece Uff Buena Casi A ver si no bajo Del Sobresaliente Bajo La defensa Bueno No ha sido del todo buena Desde luego Bueno No sé yo si Quitar tanta puntuación Creo que esto se termina Así Sí Perfecto Bueno Genial 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 Porque ha sido un partido ganado Ha sido un buen partido Yo creo Primer partido como titular Y Hostia Que menos que Pegar un puño sobre la mesa Y decir Aquí estoy yo Con estos puntos Estos rebotes Estas asistencias Y una valoración De sobresaliente Bajo Pero sobresaliente Vamos a ver Cuantas monedas nos dan Y un ojo A las estadísticas La satisfacción del entrenador Es de notable alto Bueno No está nada mal Tampoco Así que Vamos a echar un vistazo A las estadísticas Venga Aquí tenemos a Tadeus Con 15 puntos 3 rebotes 2 asistencias 7 de 9 en tiros de campo 1 de 1 de 3 Grandísimo partido Desde luego Pekovic 12 puntos 5 de 14 en tiros de campo Madre mía Vaya desastre de partido De Pekovic Y ahí estamos 12 puntos 7 rebotes 2 asistencias 1 pérdida 5 de 8 en tiros de campo 1 de 2 En tiros de 3 1 de 2 En tiros libres Y Quiero ver No sé si No Aquí no me pone Quien ha sido el jugador del partido Una pena Una pena Bueno pues voy a salir Al menú principal Vamos a ver todo el tema De estadísticas Y Y todo el rollo Para terminar Y os comento lo del concurso Para finalizar Para quien le interese Bueno pues aquí estamos Con el tema de las estadísticas Y demás He pasado Pues pantallazos de carga La Rueda de prensa Y bueno Todas estas cosas Un poquillo más secundarias Ya veis 27-31 Como os decía Balance del equipo Más o menos Bueno pues No está mal 9 con 3 puntos Subpartido 0,5 asistencias 2,3 rebotes Pérdidas 0,7 Hay que mejorar Esa puntuación Y el porciento De tiros de campo 57% Creo que no está mal De 3 45 Tampoco está mal Y la media Pues un notable Un notable Bajo Ya veis que los minutos Bueno Hemos subido Un poquito Ahora tenemos 28 Así que bueno Fenomenal Seguidores totales Química del equipo Satisfacción del entrenador Bueno en líneas generales Bien Bien Siguiente partido Contra los Clippers Así que nada Vamos a ver Tengo 1371 monedas Voy a ver si en el Lo mejor de atributos Puedo meter algo 1380 que se me piden Anotador interior Bandeja en estático En carrera Creo que voy a meter aquí Perfecto Venga Con esto pues no voy a hacer Ninguna compra más De momento Porque nos quedan 669 monedas Y no me da pues Nada más que para Organizador Control de valor Venga Voy a meterlo Voy a meterlo Vamos a gastarlo ahí Todo Venga Perfecto 52 mejoras disponibles De momento Genial Vale Pues vamos para atrás Y bueno Como os decía Está activo un concurso Hemos cumplido dos años En Feature Channel Y estamos pues Francamente muy contentos Muy contentos Con todo el apoyo que nos habéis brindado En estos dos últimos años Gente que lleva con nosotros Mucho tiempo Y que la tenemos controlada Por supuesto No os creáis que No tenemos en cuenta La gente que anda por ahí Desde los inicios Gente nueva Que colabora muchísimo también Con series pues como MotoGP También algunos que comentáis En NBA Pues PES 2015 También que Mueve bastante gente Con el tema del fútbol Vamos a ir subiendo Pues nuevas series Como siempre Comentarios Si todo lo que queráis Está a vuestra disposición Pero queremos Premiaros Queremos premiar Esta fidelidad Todo lo que Nos habéis dado nosotros Que sin duda alguna Feature Channel Es un proyecto Que no sería posible Sin vosotros Y como os digo Hay un concurso activo Que quien nos siga En Twitter Y en Facebook Pues habrá visto Y es que sorteamos Dos bundles Dos bundles de juegos Juegos para Steam Son códigos Que nosotros Vamos a regalar Y se trata de seguir Las indicaciones Pues vais a tener En pantalla Ahora mismo El enlace Para que podáis pinchar E ir directamente A las bases del concurso Y participar Pero se trata de Seguir las indicaciones Que os damos Para participar Mediante Twitter O mediante Facebook Simplemente tenéis Que escribir un tweet O escribir en Facebook Y contará una participación Si escribís En los dos sitios Por supuesto Que vale doble Vale Tenéis una doble participación Doble oportunidad de ganar Y el único requisito Pues es que nos sigáis Tanto en Twitter Como en Facebook En una de las dos plataformas O en las dos Creo que están bien definidas Las bases Me parece que no hay Ninguna duda Y lo único Instaros a que lo hagáis Cuanto antes Porque el concurso Se termina mañana Mañana a día 6 A las 23.59 Por la noche Justo antes de que Cambiemos de día Horario español Por supuesto Se terminará el concurso Así que os animo A que participéis Y los juegos Vais a ver la imagen Ahora mismo en pantalla De los juegos Que están disponibles Son por un lado Tomb Raider Y Shadowrun Retards Un juego que También tendréis ahora mismo Un enlace Con el Le ponemos nota Que le hemos hecho Y por otro lado El otro bundle Al que se opta Es Dishonored Y de juego complementario Castle Crashers Así que bueno Creo que son Dos bundles Bastante interesantes Si queréis optar por ellos Solo tenéis que seguir Las normas Que hemos puesto Las bases del concurso Seguirá el enlace Activo ahora mismo En pantalla Y también Lo tendréis en la descripción Podéis entrar En cualquiera De los sitios Que nosotros Hemos habilitado Para ello Facebook o Twitter Y participar Así que nada Sin más Como siempre Lo que os digo En la descripción La lista de reproducción De NBA 2K15 También tendréis Las redes sociales Facebook, Google Plus Y Twitter Además de los enlaces Que os digo Del concurso Canal de Twitch Grupo de Steam Y nuestro enlace AG2A Sin más Me despido Hasta el próximo partido Daros muchísimas Muchísimas gracias Por todo lo que nos dais Y desearos También mucha suerte Si participáis Hasta la próxima Chao